ya tenemos todas las bebidas cargadas y los vasos, los platos, las servilletas y vamos hacia el local hoy a dejar todo esto, también vamos a ir a comprar las hamburguesas y algunas cosas que nos faltan intenta dejar montado las mesas, las sillas, tal y cual y ya mañana por la mañana vamos temprano y monto los boitos porque si no tanto no va bien Música No, no, no No, no, no Así va quedando ya Ya mañana lo único que tenemos es que terminar de poner las cosas Y hace por aquí la mesita Y trae la tarta Trae lo que falta, etc. Y ahora tengo que ir al chino a comprar una comillera Y poco más Todo recargadito Que no falte de nada Por aquí más cositas El congelado también lleno Botelleros Más a mano para empezar Con los batidos, la tarta Y poco más Por aquí repuestos Por aquí el agüita Y todo lo que hay El bonrizo Segundo maletero lleno He tenido una Porque eso no me ha querido dejar dormir El día que más temprano me tengo que levantar Y que más cosas tengo que hacer ¡Suscríbete! 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 Estoy súper contenta porque ha ido todo súper bien. Ha quedado la mesa espectacular, mejor de lo que yo me imaginaba en mi mente. Estoy súper contenta. Y nada, deseando ya que empiece todo, que la gente vaya. Lo voy a disfrutar un montón. Hemos acabado a la hora perfecta, a la una. Ya hemos venido para acá. Vamos a comprar algo de comer porque no me voy a poner hace horas de comer. Nada más que llegué a casa, como. Me baño, me peino, me maquillo. Y antes de vestirme, baño a Enzo. Ya lo he visto. Y ya me he visto yo. Y nos vamos. ¡Gracias a todos por hacerte un poquito de Enzo! Y antes de comenzar, le queremos hacer un regalo para mí porque se ha portado muy bueno. илась la acción. Tú me ha cambiado elégir. Tú me ha cambiado. Poblame. Yo lo he visto. Yo lo he visto es un placer. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Le he visto. Gracias. 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 No sé, no sé, no sé, no sé. Gracias, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!